Wendy Paredes Castañeda, gerente general de la Mancomunidad Municipal del Valle Río La Leche, es la responsable de fiscalizar los procesos de reconstrucción de los seis distritos afectados por el último fenómeno Niño Costero, el cual causó gran daño a las localidades ubicadas en este valle. Nuevamente, los seis distritos que integran la Mancomunidad del Valle La Leche están ubicados en la parte baja del río La Leche de la Cuenca, por lo cual son de alguna manera más vulnerables ante este evento climático. En el último Niño Costero, los efectos definitivamente han sido bastante fuertes. Ahora nos encontramos en un proceso de reconstrucción que de alguna manera está tratando de ser acelerado a través de los seis gobiernos locales. Jayanca, Pacora, Ijimo, Túcume, Mochumí y Morrope son los seis distritos que estarían iniciando el proceso de reconstrucción en sus comunidades, visto que ya se les habría hecho el proceso de transferencias para el inicio de obras, a fin de poder enfrentar otro fenómeno de igual magnitud. Los seis gobiernos locales se encuentran en ese proceso, casi todas ya han recibido transferencias para algunas obras, otras están en proceso de elaboración de expedientes, otras están en proceso de levantamiento de observaciones, pero las seis de alguna manera están trabajando bajo esa lógica. Son los gobiernos locales que recién están prácticamente entrantes, de hecho que las seis se manejan a través de sus seis oficinas de defensa civil, ya se están haciendo algunos trabajos, me imagino, porque de hecho las seis municipalidades cuentan con un plan de prevención y un plan de contingencia. Por otro lado, manifestó haber iniciado un proyecto que estaría impulsado por la Unión Europea, lo cual busca capacitar a las autoridades locales en temas de gestión de riesgos de desastres, para saber cómo enfrentar estos fenómenos naturales. Ahorita venimos trabajando un proyecto de gestión de riesgos de desastres, que está siendo financiado por la Unión Europea, y este proyecto de alguna manera tiene como objetivo fortalecer todas las capacidades de las autoridades, los funcionarios y la sociedad civil en el proceso de la reconstrucción.